¡Suscríbete al canal! 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 El catalán lideró el triunfo del Granada en el Pizjuán con un doblete y una asistencia. Una victoria que certifica la continuidad del conjunto nazari en Primera División una temporada más. Deportivo y Betis también sellaron su permanencia, dejando a tres equipos peleando en la última fecha por evitar las dos últimas plazas que llevan a la Liga adelante. El que peor lo tendrá será el Rayo, que cayó en San Sebastián y deberá esperar el tropiezo de sus dos rivales directos. Getafe y Sporting empataron en el Coliseum en un partido dramático, en el que los asturianos se avanzaron gracias al golazo de Sergio Álvarez. Pero la expulsión de Nacho Cases y el gol del exesportinguista Stefan Estepović sitúan a los azulones como el único equipo que depende de sí mismo en esta fatídica pelea por la permanencia. Además, como cada final de temporada, también llega el momento de algunas despedidas significativas. El Bernabéu dijo adiós con honores a Álvaro Arbeloa, tras sus siete temporadas en el primer equipo madridista. Y aún más emotivo, si cabe, fue el homenaje del Estadio de Gran Canaria a Juan Carlos Valerón. El flaco se retira al final de esta temporada y se despidió de los suyos a los 40 años. Y tras 21 en la élite, una leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas y del fútbol español.